Acaba de fallecer el ejecutivo de la Central Obrera Departamental de Santa Cruz, Rolando Flacoborda, comandante, como le decían con cariño. Acaba de fallecer, pensábamos que era un rumor, pensábamos que era solamente algún trascendido por ahí, pero nos acaban de confirmar de que sí, efectivamente, el ejecutivo de la Central Obrera Departamental de Santa Cruz y el ejecutivo de la Central Obrera Departamental de Santa Cruz. Gracias. ...guarde en su reino a este hombre, luchador por los derechos de los trabajadores. Vamos a ver, tenemos un necrológico. De esta manera fue presentado el lamentable deceso del señor Rolando Borda y falleció a los 62 años. De hecho, este mes, junio, estaba por cumplir los 63, este 27 de junio. Y qué pena para la familia, lamentable pérdida. Ya hablamos plenamente sobre el tema ideológico y lo que para mí significa la pérdida de una persona que se dedica en vida a poner por encima de todo, incluso por el bien de cualquier otro ser humano, su ideología con tal de permanecer en un cargo público. Pero hoy vamos a hablar sobre aquello que probablemente muchas personas están preguntando y es el motivo del deceso del señor Borda. Y la respuesta es bastante clara. No hay misticismo, no hay secretos, no hay situaciones donde uno puede especular el porqué de su caída, el porqué del deceso. Como bien podríamos especular y hablar sobre lo que le pasó al exinterventor Colodro de Banco Fácil, que está lleno de incongruencias, lleno de falta de información y que, por supuesto, uno sospecha que el deceso del señor Colodro vendría a ser algo más de lo que nos dicen la gente del gobierno. La madrugada de este martes 20 de junio, el cuerpo sin vida, fue encontrado el señor Rolando Flaco Borda y fue llevado el cuerpo a instalaciones de la sede sindical para ser velado por sus compañeros de lucha luego de que se confirmara su fallecimiento debido a un infarto la tarde de lunes. Así que la respuesta es esa. Los indicios o las sospechas del deceso del señor Borda al final fueron ciertas. No solamente lo confirma un periódico local, sino que también sus propios colegas de trabajo también así lo confirman. Hoy ya velando y resignación de por medio al máximo líder de la Copa aquí en Santa Cruz. Bueno, realmente con gran pesar nos tocó vivir este momento trágico para todos los trabajadores cruceños. Y a nivel nacional la pérdida de un gran líder como nuestro compañero Flaco Borda. La presión es a veces de mucha gente que pide solución a sus conflictos, a sus problemas. Eso ha originado que tenga realmente una presión muy fuerte. Y ahí ha fallecido por un ataque cardíaco. ¿Él transmitía esta preocupación de presión quizás en el último momento a usted por parte del directorio? Sí, obviamente había varias presiones que quizás no fue comprendido por muchos sectores, muchos problemas, despidos injustificados, sobre todo el sector petrolero, despidos injustificados. Y no había quien resuelve ese problema. Tenemos realmente muchas falencias quizás en el Estado de que los trabajadores somos los peor pagados, los peores atendidos. Nunca se resuelven los problemas, siempre se los deja de último. Cuando realmente somos la parte generadora realmente de fuentes laborales, somos las generadoras de riqueza, pero no somos correspondidos. Por eso es que quizás esa preocupación lo llevó hasta este extremo, incluso de su presión, de su propio corazón aguantó. Bueno, él le... Va a ver, vamos a hacer un punto y aparte en este punto, porque claramente aquí acabamos de escuchar un comentario que para nada es cierto. Los generadores de riqueza, si bien el trabajador, la mano de obra, es una parte fundamental y bastante importante para cualquier emprendimiento, es el emprendedor, el que genera la riqueza, el que produce, el que puede brindar un servicio, es la persona que arriesga su capital, contratando por supuesto a la cantidad de personas que él vea necesario o ella vea necesario para hacer funcionar un emprendimiento, para hacer funcionar una constructora, una empresa de servicios, de internet, de televisión, y arriesga su capital al país donde él decide invertir. Bolivia tiene grandes inversores y que por supuesto Bolivia, gran parte de lo que es hoy en día es gracias a aquellos inversores privados. Es gracias a que, por ejemplo, Santa Cruz ha progresado tanto, porque precisamente en Santa Cruz es donde se brinda esa oportunidad. Y a diferencia de otros departamentos, donde hay un control estatal bastante brutal, claramente el sector privado no tiene mucha garantía. En Bolivia en general, pero en otros departamentos donde el masismo reina, donde el gobierno masista reina, y trunca, le pone la zancadilla, obstruye, con tal de percibir la tan mala coima, la tan afamada coima. Así que a cualquier masista se lo debato. No es el trabajador el que genera la riqueza, es una parte importante. Pero quien puede generar la riqueza es el que emprende, es el que se arriesga. Si tú pones un negocio, y ese negocio te da lo suficiente como para contratar a alguien, no van a decir que el fruto del trabajo es gracias a la persona que contrataste. No. Gracias a ti. Así que dejando ese tema de conceptos, sigamos escuchando. ¿Había transmitido, reitero con la pregunta, que existían estas presiones? Sí, realmente las presiones eran todos los días que vivíamos juntos, vivimos juntos realmente las presiones, solución a despido injustificado, y bueno, ¿qué se puede hacer cuando la justicia no está de su lado? Yo lo renegaba siempre, porque la justicia nunca da la razón al más pobre, al que realmente no tiene recursos para defenderse, y era sancionado. Yo creo que eso, vamos a seguir insistiendo, que la justicia sea realmente equitativa para todos, por igual, no queremos preferencia nosotros, queremos lo que dice la ley, se equitativa. Además de estas presiones, quizás también algunas presiones políticas, ataques de algunos sectores del interior del MAS. Bueno, yo sí creo que esos temas deben siempre, son persistentes en todos lados, cuando uno pertenece a un partido, pero eso es indiferente cuando realmente las presiones son más, por el tema de los trabajadores. Ahora, ¿cuál va a ser, digamos, el procedimiento del relatorio, el entierro del líder sindical? Bueno, aquí se va, ¿verdad?, hasta las 11 de la mañana, aquí en la sede de la CORDE, ahí se trabaja en las misiones, según el anillo y la Virgen de Cotoca, allá será realmente otro acto, también de otras personas que quieran visitarlo, realmente y dar el último adiós a nuestro comandante, y mañana será el entierro como corresponde. ¿Hora es la mañana? Sí, ahora es la mañana. Se tiene previsto. Y así fue despedido el señor Borda, una persona quien en vida, según la persona que nos comenta, fue quien se preocupó por el pobre y el desvalido, pero bueno, yo tengo otro panorama, yo tengo otros videos, yo tengo otros audios filtrados, los que dicen totalmente lo contrario. Siempre existe la guerra ideológica, no sé si se dan cuenta. en vida y en vida y en muerte se utilizan aquellas personas que venden su alma a un partido político, para alimentar la imagen, y eso es lo que a mí me repugna. Y eso es lo que a mí me repugna. Un tema de imagen, utilizar la vida de alguien, utilizar la muerte de alguien para mejorar la imagen de un partido político, es algo que francamente me genera bastante desprecio, bastante repugnancia. Porque no ven a los individuos, no ven a los trabajadores como personas, lo ven como oportunidad. Los partidos políticos, los ven como oportunidad de utilizarlos a su favor. Y al flanco Borda lo están utilizando, y lo están utilizando bastante. Lo utilizan para difundir la palabra del socialismo, de su partido. Y mienten, y mienten bastante. Porque hacen ver a una persona que utilizaba al pobre, utilizaba al humilde, como que trabajara por él. Como si de verdad le hubiera impactado en vida la vida del pobre. Cuando hemos visto, en todos los acontecimientos de conflicto, hemos visto como el pobre, el humilde, el proletariado, es obligado a marchar, es obligado a ir a las filas del MAS, es obligado a ir a las reuniones, es obligado a protestar. Aunque eso no vaya con su concepto de política. Porque si no les descuentan el sueldo, ¿dónde está ahí la justicia por la que supuestamente luchó el señor? Señor Borda. Claramente tenemos diferente visión de lo que es alguien que lucha por el pobre. Porque, si me preguntan a mí, la política masista no lucha por el pobre. Los utilizan en vida y en muerte. Y hasta a los no tan pobrecitos como el señor Borda. Que veo que será enterrado en un lugar donde no muchos bolivianos pueden acceder. Señores, déjenme su opinión, por favor. He ahí la respuesta. Un paro cardíaco. Un infarto. Y fue por eso el deceso. Señores, déjenme su opinión, por favor. Muchas gracias a los miembros del canal que aparecen en pantalla. Un saludo. Nos vemos en otro video más.